Dice para llegar a la otra página De amor, vámonos Gracias por ver el video Y con el susto me contaste Que piste vivir en esta soledad Que piste vivir en esta oscuridad Pero un día de este no lo mejor Hoy me siento el mal y me siento el error Y tú crees que en mi vida yo me hiciste Otra máquina de amor y mochila Y tú crees que no me está Pero un día de este no lo mejor Hoy me siento el mal y me siento el mal y me siento el mal Y tú crees que en mi vida yo me hiciste Otra máquina de amor y mochila Y tú crees que no me está Pero un día de este no lo mejor Para mí me siento el mal y me siento el mal y me siento el mal Otra máquina de amor y mochila Y tú crees que no me siento el mal ¡Suscríbete!